Mira, maestra, aquí está la prueba de que Gustavo me quiso fastidiar a la mala. Gustavo es un cobarde. Tranquilas, muchachas. No, es que no se vale. Pero ahora yo voy a ganar las elecciones por mis propios méritos y porque mi propuesta es mucho mejor. Mi madre me enseñó a no ser traposa, pero ese tipo no sabe ni cómo le va a ir. Ramona. ¿Qué pasó, Carmela? Ya nada más falta un mes para que sea mi aniversario de bodas. Ay, me muero de ganas por saber que me va a regalar Nacio Trinidad. ¿Qué será? Bueno, ¿qué? ¿No estás lista, mujer? ¿Para qué? ¿Para nuestro aniversario? Porque si es para eso, te advierto que estoy más que puesta. ¿Ya pensaste con qué me vas a sorprender? Claro, nuestro aniversario. Sí, 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 Carmenita, sí, sí. Pero no te preguntaba si estaba lista para eso, sino para irnos al bautizo de Leonardo. Ya nos vamos todos a la iglesia. No, pues, vámonos, no nos vayan a dejar. Vámonos, viejo. ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar? Ya todo está listo, padre. Que los padrinos se acerquen al niño a la pila bautismal. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el nombre de Leonardo Bravo Rosenberg. Gracias, hijo. Gracias a ti, Leonardo está en nuestra casa. Y no dudes que será tan bueno como mi hermano. Claro. Carmela. Carmela, el bebé ya se ensució. Cámbialo. Yo voy por aquí, Lino, para que acerque la camioneta. Mi madrina todavía no está bien. Vamos. Mira lo bien portado que es este bebé. ¿No sabe la emoción que me da estar cerca de esta criaturita? ¿Me permitiría cargarlo? Claro. No se me hace fácil olvidar. Déjame pensar. No se me hace fácil olvidar. Déjame pensar. Cuando estuve embarazada de tu papá, tuve muchos antojos. Imagínate, una vez se me antojó helado de vainilla con galletas saladas a medianoche. Y Eliseo tuvo que conseguirlo. Bueno, no sabes la cara de arrozco que tenía cuando yo me lo comía. Ay, estás hermoso. Mis tres hijos nacieron como tú, grandes y fuertes. Y tú, bebecito, te pareces mucho a mi Leonardo. No sabes cómo me gustaba tomarle sus manitas a mi pequeño Leo. Él se aferraba fuerte a mis dedos y no me soltaba por nada. Aquella vez cuando los dejé en la puerta de la iglesia, traté de ser dura con ellos. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamita, no nos dejes! ¡Por favor! ¡Mamá, no nos dejes! Pero tenía el corazón hecho pedazos y la cabeza tan confundida. No tiene que recordar eso, señora. Pero te juro por lo que me donó Leonardo, que a ti, Leonardito, siempre, siempre te voy a estar cuidando. Ya no se mortifique más, señora. Hay tantas cosas que necesito desahogar. Recuerdo que traté de ser firme con mis hijos y los dejé ahí. Y mientras me alejaba de ellos, sentía que estaba muerta en vida y que me condenaba al infierno donde merecía estar. Por eso no di marcha atrás, porque merecía ese infierno tan terrible que viví lejos de ellos. Usted es buena, señora. No. Lo que hice no tiene perdón. Si pudiera retroceder el tiempo y volver a tener entre mis brazos a mis hijitos como ahora, como ahora tengo a mi nieto hermoso. ¡No, hombre, hermano! Ni yo mismo me creí lo que estaba pasando. Esa Marta me puso en jaque. A mí, el conquistador de chamacas, que nunca le dije un no a ninguna. Pero para que no se me notaran los nervios, que me quito la ropa y que me tiro al río. ¡Órale! ¿Y ella qué hizo? ¿De seguro te sacó en patadas? ¿O qué? No, para nada. Es muy moderna. Hasta me coqueteó. Pero después la vi besándose con José Miguel y pues ahí sí no. Yo no me meto en los terrenos del otro y menos los de él. ¿Y tú crees que sean novios o que nomás esté jugando a coquetear con todos, eh? Pues a mí se me hace que haya algo entre ellos. Pero todavía me hace falta averiguarlo. Mira nomás, hablando del rey de Roma. ¡Ey! Ya que se me puso en el camino, voy a verla. Hazme la balona, hermanito. Llévate la carga al rancho. Allá te alcanzo. No tardo, ándale. Está bueno. Oye. Voy a hablar con mi mamá, luego te veo. Suerte, hermano. Hola, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando en Agua Clara? Sí, pero ya hice el encargo al que me mandó José Miguel. ¿Vas a algún lado? Sí, voy a la universidad. Voy al debate de los candidatos a consejeros alumnos. Pues te acompaño si quieres. Si quiero, acompáñame. ¿Nicolás hizo eso? Pues, y apenas tenía 12 años. No, ya todos nos dejó con el ojo cuadrado cuando se montó en el alazán y se fue a rear el ganado, así como todo un experto. Mira. Carmela. No, 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 señora. Se ve tranquilito. Parece que se siente bien con usted. Con permiso. Con permiso, joven. Felicidades. Está tan, tan bonito. Es todo un angelito. Mira, tiene tu misma boca. No, todos dicen que se parece más a Leonardo. Pues bueno, tiene la sangre de los bravos, ¿no? Mire, yo sé que la gente puede cambiar con el tiempo, señora. Y tal vez usted lo ha hecho porque no parece una mala persona. Pero entiéndame, yo soy el que no ha cambiado. Llevo el mismo dolor que usted me provocó desde los siete años. Uno de los recuerdos más dolorosos que tengo es cuando renegué de usted. ¡Tú ya no eres mi madre! Y para poder cambiar eso, tendría que borrar todo el pasado que tengo tatuado en mi memoria. Y eso es imposible. Perdóneme por no llamarla mamá como usted quisiera. Pero tenga por seguro que el día que se lo diga será porque yo no le guardo rencor y la habré perdonado. Ahora, tenemos que irnos. Sí. Con permiso. Gracias, Dios mío. Gracias porque pude tener en mis brazos a mi nieta. Gracias por hacerme ver que si existen los milagros, no hay nada más grande que poder decirle a un hijo, perdóname. Ahora me doy cuenta que vale la pena vivir por este gesto de amor de mi hijo, Nicolás. Gracias. ¿Dónde te habías metido? Hace rato que te estoy esperando. Ve por la camioneta y acércala. Que mi madrina sigue adolorida. Sí, patrona. ¿Y esa mujer? Sabrá. Yo nunca la había visto por aquí. Entonces, ¿no tienes novia? Te lo juro. Soy solterito. ¿Y tú? Yo fui novia de José Miguel, pero ya terminamos. Y todo porque me fui a estudiar a Londres y él se enamoró de otra. Eres muy bonita. ¿Ah, sí? ¿De seguro ya te anda rondando otro amor? Caray, hombre. Ese joven David no cambia. La suerte que tiene con todas las viejas. Me voy a olvidar que estoy afuera de la iglesia y voy a trapear el piso con sus pelos. Para andar con ese hombre se necesita ser una hembra de verdad. Y esa no me llega ni a los talones. Averigua quién es. ¿Algún día tendré el privilegio de besar a esos labiositos tan hermosos? Deja de coquetear que no voy a llegar a la universidad. Maldito. Nunca pensé que llegaría a sentir cómo me hierve la sangre de celos. Me quedé esperando la camioneta. ¿Qué ves? Mira, David está con una tipa. Luisa, me estoy muriendo de celos. Pues disimula. ¿O qué quieres que se dé en cuenta que ese David te sigue volviendo loca? Mira, ahí viene tu marido. Disimula. ¿O quieres que también se dé cuenta de todo? ¿Y esto? Ay, ya lo va a utilizarme al chiquito. Yo sé que te duele mucho, mamá, pero mientras yo no tuve la forma de independizarme ni la capacidad para mantenerte, tú te fletaste trabajando hasta de madrugada para sacarme adelante. Tuviste que aguantar las desveladas, las impertinencias de los borrachos que venían a desahogarse aquí. ¿Por qué? Lisandro, esta ha sido mi vida siempre. No pienso dejar de trabajar. Ya estoy acostumbrada. Entiéndemelo, por favor. Pues mira, mamá, la que me tiene que entender eres tú. Yo quiero que vivas muchos años. ¿Crees que me siento bien sabiendo que en cualquier momento un borracho te puede faltar al respeto? Pero no me menosprecies, hijo. Todos estos años yo he sabido darme a respetar de todos. Sí, de todos menos de Liceo Bravo. Fíjate cómo me hablas, hijo. Como un hijo debe hablarle a su madre. No te estoy insultando. Ya tengo edad para que hablemos de lo que tengo aquí, en el pecho, para que te des cuenta que lo único que me importa eres tu mamá. Hijo, yo sé que te preocupas por mí, pero te quiero pedir que me dejes pisarlo, ¿sí? No niego que tienes razón, pero también ponte a pensar qué va a ser de mí metida en una casa todo el día sin un esposo, sin un hijo a quien cuidar, sin un motivo para vivir. ¿Sabes qué? Te propongo que nos hagamos cada uno el compromiso de encontrar la mejor solución para que podamos seguir siendo felices en nuestras cosas como hasta ahora, hijito. Está bien, palomita hermosa. Tú sabes que lo que me pidas lo hago, ¿eh? Te quiero tanto. Nomás de pensar que algo malo te pueda pasar, me muero, mamá. Hijo. En mi propuesta se incluye conseguir el patrocinio necesario para equipar mejor los laboratorios de la Facultad de Biología con tecnología de punta y con programas computarizados que nos permitan desarrollar mejor la investigación de los proyectos académicos del plan de estudios. Sin olvidar que los jóvenes tenemos derecho a divertirnos. Por eso, voy a ver que se organizen reuniones de convivencia y bailes donde podamos echarnos unos tragos. Porque los tiempos han cambiado y los jóvenes queremos ser auténticos e independientes. ¡Bravo! Bueno, 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 bueno. Veo que les entusiasmó la propuesta de Gustavo. Ahora vamos a escuchar a Aymar Lascano. ¡Venga, Aymar! Bueno, yo no los voy a marear. Este, te felicito, Gustavo. Todo lo que hagamos por nuestro futuro será muy bueno para nosotros y para la universidad. El proyecto de Gustavo es muy ambicioso, pero el problema que yo le veo es que no sé cómo va a conseguir los patrocinadores. No creo que con reuniones y fiestas lo pueda lograr. Todos estamos muy interesados en el mejoramiento de los laboratorios, pero no nos asegura si los vamos a conseguir o si van a estar listos para antes de graduarnos. Mi proyecto es un plan de intercambio con otros centros de estudio en México y en el extranjero para fomentar el mejoramiento ecológico de nuestros recursos naturales. Y yo sí les voy a decir cómo lo vamos a lograr con su voto. Yo me comprometo a que la extensión académica incentive este tipo de acuerdos y se dé prioridad a nuestra facultad. Por supuesto, los alumnos con mejores calificaciones tendrán el privilegio de viajar a Monterrey, Guadalajara, México, incluso Estados Unidos, Canadá y Europa. Por eso les quiero pedir que depositen su confianza. Y si en el primer trimestre no ven resultados, yo misma presento mi renuncia. La decisión es de ustedes. ¡Ay, Mar! 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 Acuérdate que de hoy en adelante tu nombre será Valeria. ¡Valeria! Sí, ahora me llamo Valeria. Ahora que me acuerdo, tú dejaste la escuela siendo niña. Yo podría prepararte para que saques tu certificado. ¿Y eso para qué sirve? Para que seas una mujer mejor preparada y no andes por ahí divagando con esas fantasías. No sé por qué, pero se me hace que puedes escribir cuentos muy hermosos. Sí, eso me gusta. Sí, quiero aprender para poder escribirle un cuento muy lindo a David. Bueno, ¿y tú qué tanto nos sigues, ah? ¿Quieres saber la verdad? Se me hace que dentro de poco te van a llamar de la coordinación y vas a quedar descalificada como candidata. Ah, sí. ¿Y por qué lo dices? Ah, ya sé. Por esta foto que tomaste con tu celular y cobardemente la llevaste a la coordinación. ¿Me robaron mi celular? No, no, ¿eh? Eso sí que no. Ni Estela ni yo somos ladronas. Solamente lo tomamos prestado porque aquí tienes una foto que no te pertenece y estás utilizando mi imagen para hacerme trampa. Claro. Y te vas a aprovechar de eso para ganarme. Yo no te voy a jugar chueco como tú lo hiciste. Me voy a esperar a que pasen las votaciones para que no pienses que te gané a la mala. Eso dices ahora. Pero en cuanto me des la espalda vas a ir a acusarme. El león piensa que todos son de su condición. Yo soy una mujer con dignidad y aunque no lo creas soy honesta. La vida me ha enseñado a ganar y a perder. Y aunque he perdido más veces he perdido a la buena. Nada más te voy a decir una cosa. No te metas conmigo porque me sé defender. Nací en el mar y tengo la inteligencia de los delfines. Así que ya te lo he dicho. Conmigo no te metas, por favor. Espero que te hayan gustado las flores, mamá. ¿Cómo no? Pero más me gusta verte tan contento. Pues sí. ¿Y cómo no? Volví a ver a la mujer que te conté y platiqué un rato con ella. ¿Y tú qué hiciste? Pues yo me fui a la iglesia porque sabía que iban a bautizar al hijo de Nicolás. ¿Sabes? Pude cargar a mi nieto. Ay, es tan lindo. Y eso no fue todo. Llegó Nicolás. Primero creí que se iba a enojar porque tenía al bebé en mis brazos. Pero no se portó de lo más bien conmigo. Aunque hay algo que me dejó un poco inquieta. Ay, mi instinto de madre me dice que ese bebé... Ay, Dios mío, perdóname. Perdóname, ¿eh? Pero es igualito a Leonardo. ¿Entonces crees que no es hijo de Nicolás? Mi mamá lo cargaba con tanto amor. Acabas de llamar a María Teresa mamá. Al fin van a empezar a pagar por todo el daño que han hecho. Así que mi adorado David está en ese rancho. Pero dime si pudiste reconocer a ese hombre. Era el mismo que quería ahogarte en el mar. Aquilino. ¿Crees que no sé que mandaste matar a Sirenita? ¡Ahora está muerta por tu culpa! Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero. Atrévete a negar que entre todos tu amor es el primero. Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ella no me quiere.